Nuestra visión presenta el segundo festival de policromía. No puedes dejar de ser testigo de esta revolución de color que vivirá el Bejuco Michoacán a través del gran talento y participación de 37 artistas latinoamericanos que podrás observar interviniendo en las fachadas de la región, convirtiéndolas en auténticas obras de arte. Además de disfrutar de grandes de la música como DJ Copa Rock, Los Niños Invisibles y Dog, todo bajo un ambiente lleno de buena onda y energía positiva. Para poder asistir no necesitas nada que no sean ganas de pasarla bien. Nuestra visión invita el Bejuco Michoacán, la capital del arte urbano.